¡Hola! ¿Qué tal? Soy Ian y hoy presentamos el unicornio del mar. Es a menudo llamado el unicornio del mar debido a su increíble, largo y retorcido colmillo que sobresale de la cabeza de los machos, el cual se asemeja a un cuerno. Este colmillo puede llegar a alcanzar grandes tamaños de hasta 2 metros de largo. El narval es un tipo de ballena dentada y es pariente cercano del beluga. Es nativo del Ártico, específicamente en las aguas frías alrededor de Groenlandia, Canadá y Rusia. Su cuerno largo es en realidad un colmillo incisivo alargado que crece en espiral hacia adelante desde el hocico de los machos. Las hembras también pueden tener cuernos, pero son más cortas y menos pronunciadas. La función exacta del cuerno del narval aún no se comprende completamente, pero se cree que podría tener varias funciones, como ayudar en la búsqueda de alimentos, la comunicación o el combate entre machos. Aunque comparte el apodo de unicornio del mar debido a su cuerno distintivo, es importante tener en cuenta que el narval es una criatura real y fascinante que ha sido objeto de estudio e interés en el ámbito de la biología marina. El narval es conocido por su estilo de vida en el Ártico y su adaptación al entorno marino. Estas criaturas suelen vivir en grupos llamados manadas, que pueden estar compuestas tanto por machos como por hembras. En términos de alimentación, los narvales se alimentan principalmente de peces del Ártico, como el eglefino y también de calamares. Utilizan su largo colmillo para golpear y aturdir a sus presas antes de comérselas. La estructura del cuerno es porosa, lo que sugiere que puede tener terminaciones nerviosas que les permiten detectar cambios en su entorno. El narval ha sido parte de la cultura y mitología de las poblaciones indígenas del Ártico durante siglos. Su colmillo ha sido objeto de comercio y artesanía y ha sido valorado por su utilidad y simbolismo en estas culturas. El narval es una criatura única y asombrosa que ha capturado la imaginación de la gente a lo largo de la historia y sigue siendo objeto de estudio y conservación en la actualidad. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!